Dice Felipe Wright Tyson que cuando fue a El Salvador miró que los diputados traen hasta 15 personas que los andan cuidando. 15 empleados traen. Dice que miró que Cristian Guevara traía 15 personas. El diputado Carlos Bruch también traía 15 personas y seguridad armados con armas largas, fuertemente armados. Hasta él cuando fue a El Salvador traía un agente de seguridad que se lo había puesto a la asamblea. Es un hipócrita este tipo. Él sabía que ellos tenían muchos empleados y no dijo nada antes. Hasta hoy está hablando porque ya no le paga la asamblea. Hipócritas todos esos youtubers. Alexia pues solo con 1 o 2 personas. Ahora ya con Cristian eran 10 o 15. Parecíamos caravanas. En un microbus andan todos. Habían bastante gente con él. Pero la mayoría, mayoría, nadie. Y recuerdo incluso a José Urbina que él ni chofer andaba. Él manejaba su propio carro. Entonces, cada uno era diferente totalmente. Entonces, yo creo que todo depende de qué diputado es. Es más, yo siento que en este punto, cuando al punto de ser los diputados, que se puede decir que eran de los más queridos, ni seguridad creería yo que necesitaban. O sea, andar tanto gente de seguridad, tanto PP y atrás. El único que era exagerado con la seguridad era Carlos Brook, que, mire, bueno, hasta se enojaban con él los otros diputados porque él andaba con un man con una mega metralladora y con chaleco antibalas y todo al lado de él y nadie camina así. Tipo Terminator. Si, vieras que le decían, Carlos, hombre, no sea tan exagerado. Pero bueno, él tenía ese derecho y así era. Miren, esto lo denunciamos en 2022. Este diputado, exdiputado, Jorge Castro, traía a un agente de seguridad con armas largas. Según es el país más seguro y por qué traía tanta seguridad. Esa foto la subió la oposición. Las focas dijeron que estaba bien, que se lo merece, que más seguridad debería de traer. Y cuando Felipe Rey Taizos va a El Salvador, también traía a un agente de seguridad que lo andaba cuidando. Y no que ellos dicen que El Salvador es el país más seguro del mundo. Y por qué traen agentes de seguridad. Y ese se lo puso la asamblea con los impuestos del pueblo. Y miren, Cristian Guevara dice que anda de noche y que el país es seguro. Pero allá atrás trae los agentes de seguridad. Nada más que no salen en las fotos. Él es un hipócrita. Ahí trae los agentes de seguridad, los PPIs, todos esos youtubers. Y cuando Felipe Rey Taizos fue a El Salvador, él miró que Cristian Guevara traía el montón de seguridad, el montón de empleados y no dijo nada. Se quedó callado. Hasta hoy está hablando porque ya la asamblea ya no le paga. Ya le redujo el salario. Estos youtubers, ellos sabían de esos empleados. Este de un solo, él sabía. Cuando ellos iban a la asamblea, ellos miraban el montón de empleados y no dijeron nada. Hasta los alcaldes de nuevas ideas traen el montón de agentes de seguridad. Y las focas no dicen nada. Son hipócritas todas las focas. Gracias. 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 hasta Nayib Bukele trae como 20 agentes de seguridad que lo andan cuidando y dice que el país es el país más seguro del mundo si el país fuera seguro no trajera tanta seguridad allá en los países seguros los presidentes no andan tanta seguridad en bicicleta andan los presidentes, los primeros ministros de países bajos en bicicleta andan, esos países si son seguros, El Salvador no es seguro por eso trae ese montón de seguridad Nayib Bukele es un payaso, dictador, narcisista el tipo, ellos si están seguros con ese montón de seguridad que traen los diputados, Bukele, los ministros el pueblo no está seguro, al pueblo le siguen robando se siguen extraviando las personas siguen cometiendo crímenes el país no es seguro, ellos son los únicos que están seguros y las focas endejas les creen miren cuando los diputados llegaron a la asamblea llegaron con todos los empleados y los agentes de seguridad que lo estaban cuidando cuando llegaron a inscribirse a la sede de Nuevas Ideas llegaron con el montón de empleados y las focas no dijeron nada las inscripciones para los aspirantes a un cargo de elección popular en nuestro partido Nuevas Ideas se desarrollaron en dos jornadas el segundo día de la actividad más diputados 100 presentaron la documentación requerida para poder ser parte del proceso y tener un segundo periodo en la asamblea legislativa el apoyo masivo de ciudadanos fue evidente ya que respaldan el proyecto político de nuestro presidente y el trabajo de nuestros diputados que en dos años han puesto como prioridad las necesidades de los salvadoreños todo lo que hemos logrado desde el momento es gracias a tener una asamblea que brinde gobernabilidad al presidente Bukele que vote por la libertad, por la seguridad, por la familia salvadoreña el trabajo no se va a detener y nosotros estamos firmes para seguir trabajando por el pueblo salvadoreño la voluntad del pueblo salvadoreño es que los grandes proyectos que ha impulsado el presidente Nayib sigan adelante todos los aspirantes a ser reelectos se integraron a la masiva fiesta de la operación 2024 nos sumamos con el partido más grande de El Salvador a nuestra fiesta política, a nuestra fiesta democrática que tenemos como partido la bancada Cian se ha caracterizado por eliminar la corrupción enquistada en la asamblea y esa transformación continuará de ser reelegidos jamás hemos negociado un voto a cambio de intereses personales hemos sentado un precedente al interior de la asamblea legislativa y van a continuar más proyectos de desarrollo porque únicamente hemos hecho la paz desde la asamblea legislativa necesitamos continuar apostando el alegado al presidente Nayib Bukele necesitamos que el presidente Nayib Bukele continúe teniendo mayoría en la asamblea legislativa el próximo 9 de julio la militancia del partido decidirá quienes serán los candidatos definitivos para ser electos como diputados de la asamblea legislativa que contará a partir de 2024 únicamente con 60 diputados mire dicen las focas que estos youtubers son la voz del pueblo 5TV, Felipe de un solo esos tipos ya sabían de la corrupción de nuevas ideas desde 2021 y no dijeron nada se quedaron callados porque les estaban pagando ahora están hablando todos sus youtubers porque ya no les pagan los diputados como les reducieron el presupuesto de 14 mil a 11 mil por eso ahora ya les reducieron a los youtubers también el salario que les pagaban porque ya les reducieron a todos por eso es que hoy ladran estos youtubers porque ya no les pagan Felipe Wright Tyson pidiéndole dinero a la diáspora porque ya no les paga el gobierno que casualidad que ahora que ya le reducieron a los diputados este tipo ya no alcanza para la renta dice y como antes todos estos cinco años que ha pasado adorando a Nayib Bukele nunca se quedó sin dinero y hoy que a los diputados le reducieron ahora él se quedó sin dinero también casualidad de verdad